Factorizaremos el número 88, es decir, lo vamos a descomponer en sus factores primos. Por acá, ¿cómo se descompone? Primero vemos si es que tiene o no tiene mitad, o sea, si es que se puede dividir entre 2. Sí tiene mitad porque termina en una cifra que es par, así que mitad. 88 entre 2, 44. 44 tiene mitad, sí, entonces de nuevo entre 2. 44 entre 2, 22. Todavía tiene mitad, así que entre 2. 22 entre 2, 11. 11 ya no tiene mitad porque no sale exacto. Tercia tampoco porque 11 entre 3 no es exacto. De esa misma forma tampoco. Quinta, séptima, onceava. Onceava sí porque es el mismo. 11 entre 11, 1. Ya quedó como 1 así. Como ya quedó acá al final el 1, entonces vamos colocando acá el 88. Igual. ¿Qué números aparecen por acá? El 2 y el 11 nada más. Así que ese 2 viene por acá, el 11 por acá. El 2, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3. El 11 aparece una sola vez. Así que exponente 1, pero siempre que sea exponente 1 no es necesario colocar. Respuesta final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea. Si te venga a la mente, se te venga a la mente. toca.